Va Teutem para Bernardi, centro para Farid, Zabonel, empiezo, gol ¡Gol! 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 ¡De Colón! ¡De Colón! ¡Gol con Piro! ¡Gol de Farid! En la izquierda Bernardi, minuto a Teutem En el centro de media altura Llegó pidiendo permiso Una bola estupenda con pierna derecha Al palo izquierdo de Jean El goleador de Colón en la Copa Libertadores de América Es Facundo Parías Remate goleador del Copero Parías A los 21 de la primera parte Lo gana el Zabonel 1 Colón, 0 Cerro Porterio ¡Facundo Parías lo hizo! ¡Gol! 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 Y construía por la izquierda Colón Encontraba ahí Superioridad numérica Y decíamos Hasta que ajuste Cerro de aquel lado Y lo ajustó Y Colón construyó por allá Apareció Bernardi Con el desborde El centro atrás Y absolutamente libre Apareció Facundo Parías Que quedó Suspendido en el aire Para agarrar la de volea Y hacer estéril El intento de Jean De volar sobre su izquierda Para evitar la caída de su arco Colón gana Apretaba allá Y por ahí consigue El gol de la ventaja Barahal Gratulz ¡Gol! García